Ella dice que la vida se le da bien dura Con los problemas, con la censura Que por eso necesita un pasaporte Imprescindible caminar por otras tierras Al precio que sea necesario Sin lucha, sin guerra Ella se aferra al amor Pero el amor le da golpes Ella se aferra a la noche Pero la noche está difícil de entender Ella no sabe de calle Pero le parte pa' arriba Porque en la calle está lo único Que le devuelve la vida Nadie sabe bien Lo que se esconde en su alma Que el silencio va del brazo de una copa Desahogándose Embriagando la esperanza De ser libre Y empezar a caminar Sin fin Nadie sabe bien Nadie sabe bien Lo que se esconde en su alma Que el silencio va del brazo de una copa Desahogándose Desahogándose Embriagando la esperanza De ser libre Y empezar a caminar Ella está con su carita así El pasaporte Sobreviviendo a la crisis Sobreviviendo al golpe Sobreviviendo al golpe Mira Si el amor le dio a la vida La vida le dio al amor Cada cual con su destino Cada cual por su dolor Repite mi coro Y ya está con su carita así Pasaporte Así Sobreviviendo a la crisis Sobreviviendo al golpe Sobreviviendo al golpe Yo no sé Y ya está con su carita así Pasaporte Sobreviviendo a la crisis Sobreviviendo al golpe Y ahora te dicen que se va Y ahora te dicen que se va Y que se va Caminando Y en cualquier momento Se te tira con la guagua andando Se te tira con la guagua andando Se te tira con la guagua andando Y ahora te dicen que se va Y que se va Caminando Y en cualquier momento Se te tira con la guagua andando Y ahora te dicen que se va Y ahora te dicen que se va Caminando Y en cualquier momento Toda mi gente prepara Se te tira con la guagua andando Ella está Ella está Y ya está Con su carita pasaporte Sobreviviendo a la crisis Sobreviviendo al golpe Y yo no sé Que hay Y ya está Con su carita pasaporte Sobreviviendo a la crisis Sobreviviendo al golpe Un pasaporte Un pasaporte sin censura Sin fecha de vencimiento Un pasaporte Sin fecha de vencimiento Un pasaporte Vive como el viento Pasaporte libre Como el viento Un pasaporte Un par de fotos Sin fecha de vencimiento Y como cuesta Un pasaporte Eh Vive como el viento Es ahora Dale Un pasaporte Un pasaporte Sin fecha de vencimiento Un pasaporte Libre como el viento Pa' caminar por otros corazones Otros amores Otro sentimiento Otro mundo Un pasaporte Libre como el viento Un pasaporte Libre como el viento Sin fecha de vencimiento Sin fecha de vencimiento Un pasaporte Sin fecha de vencimiento